¡Hola! XCOM, vamos a continuar con XCOM. Y, hoy tenemos varias cosas que hacer. A lo mejor la diversión no va a ser muy largo, pero hay varias cosas importantes que hacer. Primero, esto. Pero antes, sabemos que está ahí. Ahora vamos. Creo que voy a tener que reconfigurar mis pelotones, incluso a lo mejor puede que tenga que reclutar nueva gente. ¿A quién tenemos? ¡Que Anu Rips! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Marte Pedersen ha vuelto! ¡Y ahora tiene piernas! Pero debería contratarla. ¿Cuánto cuesta? ¿15 suministros? ¿Cuántos suministros tengo? Hace mucho que no miro cuánta gente había que contratar ahí. 92. Eso es malo. Pero bueno. Vamos a... Vamos a reclutarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿A quién Anu Rips puede que después? Pues aquí Anu Rips lo contrataré cuando tengamos lo de la Sionica, yo creo. ¡Es la madre! ¡Ha vuelto! Y ahora tendrá que decirle a su hija que deje de llevar ridículos pantalones muy cortos. Pero antes... Tenemos una posición triangulada aquí con una misión de investigación especial que honestamente no lo he llegado a mostrar en YouTube todavía nunca. De alguna forma nunca llegó a salir porque cuando activé... Esta misión es de los cazadores alienígenas o de los líderes alienígenas o como se llame, cazadores alienígenas era. Y cuando la activé en la partida original de XCOM 2 la activé a mitad. Y luego cuando hicimos las pruebas de Long War no apareció la misión por algún motivo que probablemente fuera algún bug. Así que va a ser la primera vez que la hacemos en teoría. Aunque yo ya la he hecho antes pero bueno da igual. Es nuevo por lo que sabemos. ¿Y a qué gente tengo disponible y qué todo? No sé ni a quién tengo, qué nivel tiene el personal. Pedersen no lo voy a llevar a esta misión. Y tengo infiltrándose a otro pelotón. No sé muy bien haciendo... Tengo a dos pelotones infiltrándose. O sea que... No voy a tener muchísimo donde elegir. Idealmente me gustaría tener un par de comandos. Pero ya veremos, a ver. Y ese menú cada vez que entro ahí se laguea el juego, no sé por qué. Se laguea la grabación. Creo que tendré que hacer los preparativos después. YOLO. Y tal vez tendría que visitar el mercado negro para conseguir más suministros. Creo que tengo cosas que vender. Hemos conseguido coger unos cuantos cadáveres y eso. Y no sé a quién tengo entrenando la CGA que seguro que sea alguien. Pero... Esta misión por consecuencia no la puedo hacer ahora mismo. Y seguramente voy a reconfigurar los refugios. Tengo que cambiar seguramente varias cosas. ¿A quién tengo aquí de asesor de refugio? ¿Tú qué eres? Creo que esa tía es una del técnico, ¿eh? A Pedersen le llamé Zor yo ya. Era el mote que tenía. Tenemos que... Después de triangular la posición original del Skate Ranger y encontrar su rastro nos... Encontramos con una cavidad rocosa llena de escombros. Desde las alturas no se distingue bien lo que ocurrió allá abajo. Porque supongo que... El escáner este que teníamos en el primer XCOM de ver bajo tierra no lo tenemos. Así que... Vamos para allá. Aunque tenemos más tecnología más avanzada, más alienígena. Pero eso ya no. La cosa es que tenemos... A este... Jefe central... Participa en esta misión. Lo cual es nuevo. La única cosa... Es que este tío utiliza más chetos que yo. Fíjate, tiene seis. Seis cosas en su arma. Porque por qué no, ¿sabes? Tiene seis... Su arma está cheta. ¿De cojones? Fusil de combate multifuncional. Yo quiero eso también. Jefe central, nos estás quitando recursos. Que lo sepas que eso te lo guardo. Y aparte tiene... Autocargador avanzado. Cargador ampliado avanzado. Mira la seda avanzada. Tiene una cosa de cada. Culata avanzada. Que no sé para qué le hace falta culata avanzada. Porque arma estable le da igual. Reacción inmediata avanzada. Y mira la telescópica. Tiene todo. Tiene todo lo que pueda. Y además una espada que a lo mejor te la puedo cambiar. Porque... Siempre me cojo la ninjato por la tontería de estar oculto. Pero a lo mejor no te hace falta. ¿Qué quita más? La espada técnicamente quita más. No creo que la llegues a utilizar. Tu arma está cheta y tienes una recarga gratis. Pero... Te voy a... Ah, te quita movilidad. No quiero que pierdas movilidad. A mí me viene bien tu movilidad. Te podría poner un ridículo cuchillito. Nada. Te quedas con la espada normal. Tú sabrás. Y una jornada de fragmentación nunca se vuelve. Te puedo cambiar la armadura que te den. Tú vas así. De tío normal y ya está. Y ahora... Como esta misión es especial. Puedo elegir a quien quiera. Aunque estén distintos pelotones. Así que vamos a hacer una mezcolanza un poco rara. Y voy a coger a mi mejor gente. Para empezar, comandos. Quiero comandos en esta misión. Me van a hacer falta. Ya veremos si te puedo configurar algo. Un ninja nunca sobra. Y tienes traje infiltrado. Lo cual me viene bien. Ahora. Asalto a lo mejor no tanto. Si pudiera meter. Un especialista para curar. Sin duda. San Bernardo. Hacer tus cosas de curar. Y el resto... Lo ideal. Me hubiera gustado. Poder meter dos comandos. Porque digamos que disparar varias veces. Va a ser una habilidad que va a venir bien. En su ausencia. Granadas. Solo tiene dos habilidades. Pensaba que estarías más avanzados a estas alturas. Y ahora la pregunta es. No sé si llevar el francotirador. Porque es buena francotiradora y esas cosas. No sé si en esta misión la francotiradora va a sernos de muchísima utilidad. Primero porque ya sé cómo es la misión. No va a haber muchos sitios para poder hacer posición de primera. Así que me parece que no. Vamos a poner a alguien que vaya de cerca. Aunque puede no ser lo mejor para su salud. Goku. Santa madre de dios. La vas a liar. Estoy seguro de que la vas a liar. Te estaré vigilando. Aparte tenemos mejoras que poner. Porque hace mucho que no pongo mejoras culatas. Nada más que tengo culatas que no me valen para la mayoría de los aliados. La parte buena. Silenciador avanzado. Este silenciador me va a venir bien. Puede llegar a ser útil para que tú te mantengas oculto. O sea que eso es bueno. Solo tienes una ranura de granadas. ¿Por qué no tienes más ranuras? Ya que estás de usar chetos. ¿Qué pasa? Te pesan mucho todas las cosas que le has puesto a tu arma. Que parece... Yo que sé si tiene dos mirillas. Tiene la típica mirilla doble esta que mola. Pero aún así. Es overkill a casco porro. Que ya me dirás cómo ponen... Porque a mí no me dejan poner mirillas láser. Y mirillas de francotirador en la misma. Que lo sepas. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Una mira láser. Más crítico. Aunque no creo que utilice la escopeta recortada. Pero puede que sí. Hay una situación en la que hazlo mejor. Pero me interesaría poder hacer el mayor daño posible. Ahora. No estoy seguro de que vaya a curar. A lo mejor mucho. Pero pongámosle un autocargador a este. Aunque sea. Para poder intentar a lo mejor hacer más. No tener tiempo de espera. Y... A ti también. Pero me duele un poco usar un autocargador avanzado en ti. El caso es intentar mejorar todo lo que pueda al máximo. Mi lanzagranadas tiene algo especial. Ah, creo que esto es que a veces puede no gastar turno. Y esto puede venir guay. Vamos. No hay mucha más preparación que hacer. Solo podemos llevar a seis mamarrachos aquí. Y el... Jefe central. Que además tiene símbolo especial. De verdad. Te gustas mucho a ti mismo. Uy. Llevo en la resistencia. Ups. Ehh. Sí. Nadie se ha salido de la misión. Pensaba que el icono este era a lo mejor para alternar entre los soldados también. No hemos hecho nada. Fantástico. Pero la gente está ya preparada. Tú. Tú. Aunque cambiados de orden. Porque sí. Y tú. Y me falta uno. El granadero ya lo he cogido. Que sí, eh. Sí. ¿Quién había metido y por qué no me acuerdo? A San Bernardo por curación, por si acaso. Vale. Pues... Lo que quería decir con todo esto es que vamos para allá. No va a haber mucho más que hacer. Tengo protocolo de reanimación. Puede venir bien a lo mejor. Ya veremos. Y no me voy a llevar casi bonificación por poesión de pelotón. Pero vamos. Que vamos para allá. Que para luego es tarde. Y esta misera es entretenidica. Sigo comprobando las huellas de energía que detectamos cerca del lugar objetivo. Hay señales de posible actividad subterránea. Y muchas interferencias. Los sensores no pueden penetrar la superficie de la roca. Pero la señal de Baden sigue siendo estable. Extreme la precaución, jefe central. Me gusta mucho hacerse el importante jefe central. Los datos biológicos de esta zona son... Erráticos. Además de varias especies de fauna... Un momento, doctor. Hemos encontrado algo. Hay que conservar los datos a toda costa. Deseprisa, coja esto y busque a Bradford. Esta misión no la hice originalmente. Sí que habéis conservado la dobladora de la doctora Valen. Aunque honestamente no tenía nada en especial. Tampoco. Pero no habéis podido conservar al doblador del tío este de la... Del Mr. Proper. El que vive siempre por algún motivo en una cámara oscuras. Porque debe ser alérgico... A la luz solar o algo así. Todavía no lo sé. Pero vamos. Si sé más o menos cómo estaba organizada esta misión. La hice hace relativamente poco en la partida de prueba. Hay muchos cráneos aquí abajo. Cráneos humanos. Alguien ha estado decorando este lugar. ¡Uh! Puede que el live stream se haya cortado un momento. Porque internet es guay y dice que... Que yo creo que por hoy has tenido ya bastante. Me parece. No lo sé. Puede que el live stream se haya caído un momento. Pero debería haber vuelto ya. Eso es Vodafone. Haciendo sus cosas. Que siempre definitivamente te voy a fiar de ellos. Y no te la van a meter doblada. Me gustaría que el ninja fuera adelante. No corre tanto como me gustaría que corran los ninjas. A lo mejor le tengo que meter un entrenamiento de estos... Ah, es que he hecho solo un movimiento. Vale, no he dicho nada. Sigue a tus cosas. Pero... Eh, ¿qué hacéis saliendo? Quedaos por ahí dentro. Sé que uno de mis personajes tiene silenciador. Tú. Pero nadie más. Porque con la poca vida que tienen estas nuevas serpientecillas que son... Les puedo ver el nombre. Neonatas. Que son recién nacidicas. Y experiencia regular en batalla. Solamente tienen poca vida. Es una de las pocas situaciones en las que tener un silenciador. Aparte para reducir los tiempos de infiltración. Para poder hacer la emboscada. Con el mod este de técnicas de infiltración o como se quiera llamar. Que te da cosas que no te quitan la ocultación cuando matas gente con ellas. Como los silenciadores. Puede valer porque... El... Su fusil este que llevan no quita una cosa exagerada de daño. A ver. La vez que jugué no era normal que salieran tan lejos. Así que... Me voy a intentar quedar en guardia. Nah. Me han bloqueado estas posiciones. No me puedo mover. Bien. Pasar de largo. Me gustaría colocarme un poco mejor antes de empezar la movida. ¿Vais a entrar por la ventana o lo estoy flipando yo? No tenemos turnos. No tenemos tiempo. No tenemos prisa. Vamos a ver que vuelve... No. Lo que sí que voy a hacer es dejar a este en una posición ligeramente más oculta. Lo malo es si hacen esto por aquí y... Toda mi... Historia de llevar el silenciador con este... Es para mantenerlo oculto el mayor tiempo posible. Porque me puede venir bastante bien. Dejámoslos en guardia todos otra vez. A ver qué hacen. Porque digo, van a volver. Y no quiero que me pillen con los pantalones bajados. Ahora, entrada adentro. Eso es. Así mejor. Y ahí tenemos más. Hay una de verdad también. Esa es mi prioridad ahora mismo. Tío, tienes segador. La madre que te he hecho. Te tenía que haber puesto la ninjato. Pero es que... Me gusta demasiado la ninjato. Es una cosa que a lo mejor debería solucionar. No cojo variedad de armas cuerpo a cuerpo. Porque... La gran mayoría de las veces la ninjato me sirve para mantenerme oculto. Y son los ninjas los que lo usan. O sea que... Generalmente tiro de ninjato muchísimo. Y es ridículo. Pero me hubiera valido para hacer un segador con ninjato en modo ocultación. Que hubiera estado muy cheto. Pero casi demasiado cheto. Incluso. Para eso no te lo he puesto. Pero que hubiera sido la estrategia totalmente. Vamos a acercarnos un poco más y luego ya... Comenzaremos inevitablemente el combate. Pero el jefe central con el ninjato podría liarla pardísima. Aún no se han alejado. Tampoco una cosa loca. Si Bradford es tan bueno, ¿por qué viene a la batalla? Porque yo qué sé. Está sujetando la taza de café en la base. Y si no hay nadie que lo haga, entonces a lo mejor se podría enfriar. Espero que por lo menos esté haciendo café al personal. Que sí que esté haciendo cosas en comunicaciones y en sitios de esos. Porque honestamente me planteo un poco... ¿Qué haces en la base? Porque ahora el control teóricamente lo hemos tomado nosotros. O sea, el jefe central... Tan guay que te crees con todas tus cosas de la resistencia que has hecho cuando no estábamos. Ahora sí estamos. Aunque claro, también está buscando las hamburguesas. ¿Y quién es el de las hamburguesas? Aunque te lo voy a decir ya. Es Konig. Todos sabemos que es Konig. Es definitivamente Konig, 100%. Pero bueno... Nada, sigamos renkeando para adelante. Y prioridad va a ser... La cobra esta. No, no te vayas la de verdad. Tú eres la única que me puedes hacer así un poquito más de daño aquí. Pero ese combate es inevitable. Lo único es que quiero mantener oculto al tío que está oculto. Para poder... Eh... Y el juego me ha vuelto a engañar. Porque no ponía... En ningún momento que me iban a ver ahí. Pero bueno, que reaccionan. Tengo llegador. No te vayas para atrás. Hay un sitio que no quieres que vaya. Si es definitivamente para atrás. Ok. Supongamos que... Quiero llegar a la de atrás. ¿Llego a la de atrás? Sí. Crítico 19%. Eso es malo. No estoy seguro de que la mate de una para seguir oculto. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a librarnos de la... De las pequeñitas. Y aunque este segador me vendrá bien después. Luego se recargará. Empieza a rajar gente. Esa que está afuera a lo mejor pueden encargarse los otros. Dado el caso. Porque el segador puedes hacer. Te da movimientos extra cada vez que matas a alguien. Para seguir haciendo cortes. El problema es que cada vez hace menos daño. Cada turno que pasa. Y aquí es como voy a tener que tomar... No, no voy a tener que tomar ninguna decisión. Solo puedo ir a por esta. No puedo llegar a por la otra. Pero una granada bien tirada. Sabía que no le ibas a llegar a hacer los dos, eh. Podría haber hecho dos con ese ataque. Pero no... Ni lo he intentado. Joder, no sabes correr nada, eh. He cogido a los más lentos. Pero hay una cosa que me gustaría asegurar. Y para eso te he traído a ti. Que matemos a esa, ocultos. Bonito arconte, honestamente. No he hecho de menos... No les he hecho de menos nada. Soy más feliz sin que estén los arcontes por aquí haciendo el moñas. Y tú tienes gente que asesinar. Y no es a ese, precisamente. A quien me refiero. Creo que lo... No, creo que tiene nueve de vida. Creo que no lo hubiera matado. De una. Pero así me aseguro. Porque... Me gustaría estar oculto si puedo. Y ahora a quien quiera, pues que mate al otro ese que queda por ahí. No flanqueamos, pero no creo que sea mucho problema. 64, ya veremos. Vale, y ahora... Tú no te has movido. Perfecto. Aquí no creo que vea a nadie, pero pronto vamos a ver a gente. Porque... No es la última serpiente que va a haber aquí. Va a haber unas poquitas. Y tenemos que... La historia es que tenemos que entrar aquí para investigar las grabaciones. Pero sigo oculto. Espero no fastidiarla. ¿A dónde me puedo enganchar? Eh... No. Ahí me van a ver. Estoy bastante seguro. Poco a poco. Pasos pequeños. Parece que Valen tenía mucha ayuda. ¿De dónde sacó a esta gente? Vamos a invadir el espacio personal del cadáver. Es lo peor que puede pasar. Me gustaría poderme quedar en guardia, pero no va a poder ser. Vamos a coger mejores posiciones. Tú por lo menos te quedas en guardia automático. Vamos todos juntitos. Creo que separarnos no va a ser la mejor idea ahora mismo. Y tú, jefe central, tira para adelante. Que no te quiero ver. No faltaría que pudiera correr y quedarse en guardia ya de gratis también el mamarracho este. No sé qué ventajas tendrá. Creo que lo único es que no tiene ventajas. Pero ahí vienen más. Correr y guardia como me gusta. Por eso quería llevar dos comandos. Es una cantidad de balas interesante. Mira los efectos nuevos que han puesto. No flanques. No flanques. Gracias. No me ha visto al ninja. No flanqueéis. Habéis flanqueado. Pues bueno, lo de ocultación se acabó. Qué lástima. Porque hubiera podido matar a alguien con lo de emboscar. Hay unas pocas solamente. Qué lástima. ¿Por qué no tenía que haber andado tan para adelante? Si sabía que iban a venir. Bueno, ¿cuántas piensan venir? Es que además respawnean cada turno. Es ridículo. Oye, eso ya sí que no. Eso no te lo permito. Solo tengo... Ah, bueno, tiene cinco de vida. Pensaba que tendría menos. Ha. Deje frente a alguna otra habilidad cheta que no me hayas contado. Bueno, si correr y disparar. Ah, no, si tiene correr y disparar. ¿Por qué no iba a tener correr y disparar? Creo que va a haber que empezar a tirar granadas. Como si fuera gratis, además. Lo que pasa es que esos correr y disparar me vendrían bien para la gente que está más alejada. Ahí tenemos una pequeña familia de correr y disparar y una granada les podría hacer bastante bien. Aparte, tengo reflejo relámpago. Tu guardia me da un poco igual. Para luego es tarde. Ahora, estoy relativamente seguro de que ya he visto a todas las... A todos los bichos que hay por aquí atrás, pero... Pero no estoy tan seguro. Porque esos tres tienen una granada muy buena, pero a lo mejor despierto a más. Creo que no y puede que haya un grupo más por aquí, porque sé que hay unas cuantas víboras. Vamos a intentarlo. ¿Alguien más? No. Bien. Justito además, pero milimetrado. A tomar por culo tres. Empezamos a reducir el número. ¡Buen trabajo, Goku! Esta vez no me la has liado. No mucho, por lo menos. Y aparte, podría intentar disparar un par de veces. Porque los porcentajes no son malos. Pero hablando de granadas. ¿Quién más podría recibir los múltiples beneficios de una granada en la boca? Estas dos, para empezar. Pero entonces nos quedan una por aquí. Dos. Tres. Más alguna que a lo mejor aún no haya visto. Merece la pena. Pero me quiero acercar un poco. Pero aquí me podría valer. Asegurémonos que le damos a la gente que hay que darle gracias ahí, por la ventanita. Me parece un poco mal gasto tener que hacer eso con el granadero, pero... Y ahora... Creo que estos porcentajes me pueden valer para no tener que ir a saco. Bien. Puede que incluso... El porcentaje es bajo, pero... No pierdo nada por intentarlo. Aparte, el jefe central puede correr y disparar y follarse a esta. Así que... Vamos a intentarlo. Sí, sale, sale. Mucha suerte ha sido eso. No confío. Seguro que cuando más lo necesitemos vamos a fallar alguna. Y el ninja también podría hacer de las suyas. El problema es que no estoy oculto. Vamos a ver, vamos a ver. Jefe central. Tú que te gusta tanto tener 11 puntos de vida. Aunque no tienes armadura. Y tener correr y disparar, úsalo. Aunque es experiencia que no se lleva en el resto de gente. Pero en Longward... La gente no se lleva mucha experiencia por muerte de todas formas. Bien, no hemos visto más gente. Y eso me gusta. No ver gente es bueno. Hemos salido relativamente bien de esta situación. Pero vendrán más. O sea que no quepa la más mínima duda. No podías llegar a la cobertura. Que no podías. Si matan... Bueno, sí. Jefe central debe sobrevivir. Pero por otra parte sigue teniendo 11 puntos de vida. O sea que... No es una preocupación grandísima. Que lo maten. Tienes que meterle en situaciones muy, muy, muy jodidas. Para que lo maten. Y por detrás vienen también. Claro que vienen por detrás. Casi. Lo he intentado. No estamos hoy finos, eh. Ahora, la parte buena es que me parece que los respawns estos son limitados. Así que toca aguantar. No tienes correr y disparar, pero tienes un buen porcentaje. Tíralo. El término no bueno, por supuesto, es relativo. Pero da igual. No dependía de él muchísimo. Vamos a flanquear a esta que yo creo que saber que me va a poder dar más problemas. Tú mueres, porfa. Y tengo que recargar, que no se me olvide. No tienes que abrir la puerta de la cabaña esa. Creo que no, porque puedo entrar por aquí atrás, pero entraré. Pero investigar el campamento técnicamente está ya hecho. O sea, creo que no hace falta. Esto no es flanquear. Ah, y tiene cobertura. Qué desgraciado. ¿Cuáles quedan? Esta. Estas dos. Estas dos están pidiendo una granada. Y se la voy a conceder. Así que... Me muevo la posición. Blanco eliminado. Tú ahora investigarás eso. Mientras tanto, vamos a no pensar demasiado que te salen arrugas. Y ahora... Ah, tú estás también. Nada, prefiero tenerte a una distancia que puedas escopetear cosas. Ven para acá, más o menos. Y aún cabe la posibilidad que haya otro grupo de tres víboras de estas pequeñicas por aquí. Voy a entrar aquí, pero me parece que realmente no hace falta. Es como... Uh, hay ordenadores, pero no puedo interactuar con ellos de ninguna de las maneras. O sea que... Que sí, a ver los haylos, pero... Pero no hemos hecho nada. Dudo que aquí vayas a ver a nadie. Sal para afuera. Prefiero que estés a distancia de correr con las... Con las serpientes. Solamente eran dos oleadas. Recordaba tres. Me recordaba mal. Y tenemos... Segador otra vez. Fantástico. No me hace falta que recargues. Tienes recarga gratuita. Avancemos poco a poco. Puede que haya más... Serpientes por aquí. Debería haber más serpientes por aquí. Pero tal vez no. Habrá que ir avanzando. Pero vamos todos juntos. Que nadie se haga el listo. Y pase de largo. Pero esta misión no es súper difícil la segunda vez que la ves. La primera vez te sorprende. Porque coño... Serpientes a casco porro. Pero para eso he traído medidas extremas. Como granada es a casco porro. Hola. No recordaba este ángulo de cámara. Que seguramente no esté anticipando nada malo en absoluto. Aunque bueno, es evidente lo que va a salir al final, ¿no? Tampoco va a ser una gran sorpresa para nadie. A ver. Ah, que eso es una cobertura. Antes de acercarnos a ninguna... Madre mía. Esto quiere pegarse a donde le sale de los... Ah, es que me he cargado la barrera. Esta. O ya estaba rota. Vamos poco a poco. Que aún hay gente detrás. Vosotros, va siendo hora de correr. Y se os da solamente regular. Pues derechos. Y ahora que estamos juntos toda la familia, ya bajamos en cuanto el siguiente turno. ¿Qué haces todavía aquí, mujer? Me voy a esperar. No hay límite de turnos. No tenemos prisa. No tenemos prisa. A ver. Los dos que estéis aquí... No sé muy bien haciendo el qué. Por favor. Si nos juntamos todos, mejor. Ah, sí. Venga, ya el siguiente turno ya sí que bajamos. Estamos todos recargados, ¿eh? Espero que sí. No voy a ir ahí todavía. Cuando podamos ir todos a una... Mejor. Aquí me voy a tomar la licencia y vamos cada uno por un lado. Venga. Y tú puedes correr, ¿eh? Vale. Y tú por aquí, venga. En el grupo de la izquierda. Que no se diga. Tres por cada lado. Y ahora ya sí que es inevitable. Tenemos que llegar hasta allí y ver esa cosita. Así que... No eres tan importante, jefe central. ¿Ves tú? Y ya me cuentas qué tal ha ido. ¿Esa es? Vale. Imposible saberlo a esta distancia. Las señales de vida quedan ocultas por... ¡Ey! ¿Qué pasa? Uy, le podemos disparar para empezar. Me viene bien. Pero no viene sola. A ver. No te voy a mentir. Esta. Y su prima, la del pueblo, me dan un poco igual. Esta me preocupa un poquito más. Y tiene dos de armadura. Cosa que podemos solucionar. De la única forma que sé. ¡Te he guardado una! Ah, mierda. En cuanto cambie de posición. Aunque me flanqueen estas. Si es que la cantidad que quitan de vida. Aunque mola que lleven equipadas las armas estas de Valen super guays. Pero por otra parte que les den. Vamos a tirar granadas. Y en este primer turno cuando aparece, ¿sabéis? Esté alerta ante movimientos rápidos cuando intente reposicionarse. Eh, sí. Lo que tú hayas dicho. Generalmente reaccionan a todos tus movimientos. Pero no sé si es por Longward o no sé si es por... Porque es la misión especial. Pero en este primer turno en el que aparece no reacciona. Así que a por él. Sin mesura. Con lo cual le vamos a poder tirar toda una cantidad de vida interesante. Yo creo en este mismo turno. Me cago en... Hay gente en medio. Espérate. Me gustaría aplicar escopeta en cara. Así que... Necesito que otro tire la granada. Tú no. Porque tú puedes... Tu arma quita bastante, ¿verdad? Quita de 5 a 7. No está mal. Pero creo que la escopeta va a quitar más de todas formas. Jo. Hubiera... También podría hacer segador. Pero segador... ¿Cuánto le puede quitar? 4 a 6. Quita menos. ¿El apodo del ninja es Cobra? ¿Te llamas Cobra? Mira, se llama Cobra. John Cobra. Efectivamente. A lo que íbamos. Quiero quitarte ese otro punto de armadura. Si no te importa. Y ahora es como este turno no reacciona. Si le quito cierta cantidad de vida, yo creo que va a escapar directamente. Con lo cual... Reduzco al mínimo mis daños. Con lo cual... Escopeta en cara. Puede que esta cobertura la necesite con la otra. Así que... Y aunque esto no tiene ningún valor estratégico... En absoluto. Pongámonos por detrás. A ver... ¿Cuánto quita esto? 8. Bueno, el crítico hubiera estado bien. Sobre todo porque tienes... Lo de quitar crítico y tal. Pero bueno. Uh, solo es un 82. Arriesgado. Y sin cobertura. Y con un punto de menos de armadura que tengo. Pero es que esta posición creo que la necesito con la otra tía. Porque le va a meter con la doble. 6. No estamos a críticos hoy. Si te hubiera podido llevar hasta aquí oculto hubiera molado. Pero no va a poder ser. Ahora. Jo, que poco corres. No estoy seguro si va... Si voy a poder... Hacer el dos cañones. Joder. 52% solo. Y el disparo normal 65. Tampoco es mucho más. Así que dos cañones va a ser. Mierda. Eso es malo. Eso no os voy a engañar. No es bueno. Podría intentar cegarla. No sé si va a funcionar cegarla. O intentar quitarle un poquito más. Vamos a quitarle un poco más si podemos. Bueno, ha puesto algo. Y ahora a ver qué ocurre. Pero... Puede... Pliarse. Y vienen más. Pero bueno, estas no atacan este turno. Si no puedo hacer un segador es librarme de ellas, creo. Vete. Estás queriendo irte. Está queriendo irse. Bien. Me cuesta comprender por qué la doctora Valen permitió que tuviera esta capacidad. Intenta escapar. Acaben con él antes de que huya. Ahora sí reacciona cada movimiento que yo haga. Ojalá lo hubiera podido quitar algo más de vida. Era lo que estaba... Au. Oye, que eso pica. Estaba... No toques. Ouch. Vaya, por Dios. Bueno, ya no va a ser perfecta la misión. No lo pretendía de todas formas. Pero le hemos quitado una cantidad de vida razonable. Ahora. Lo que pasa es que en cuanto me mueva creo que ya va a reaccionar. Aparte de que va a reaccionar el otro mamarracho este. Este. Vamos a quitarle la guardia al otro. Aunque creo que va a huir. Le podría disparar. Pero entonces no quito la guardia. Pero de todas formas mi ninja tiene... Mi ninja no activa disparos de reacción. No es problema. Disparemos entonces. Por lo menos vete caliente a casa. Eso sí que ha sido un crítico. Eso sí que ha sido un crítico. 45 solamente. Vaya por Dios. ¿Por qué no estás reaccionando la última vez que hice esta misión? Si reaccionaste y te piraste. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si le llegas a acertar. Madre mía. Hubiera sido entretenido cuanto menos. Pero por otra parte deberíamos empezar a preocuparnos por las pequeñitas que ya hay más de una. Y de dos. De todas formas con todo el daño que tengo no creo que la pueda matar. Vamos a... Vamos a quitarnos la guardia. Debe ser a lo mejor algo de long war que cambia a los bichos estos. No lo sé, pero... Tengo al ninja un poco regular. No me gustaría que ocurra un accidente. Pero ¿por qué no estás reaccionando? Consegador no voy a poder matar a todas las víboras de una. Están muy alejadas unas de las otras. Con que pierda media vida yo me doy por satisfecho. Historia... Entretenida. En la partida que estoy jugando yo más adelantado. Después de hacer esta misión la víbora escapa. Se me escapó a mí por lo menos. Opcionalmente la puedes matar, pero es difícil. Me apareció en otra misión porque ya pueden aparecer en las misiones. Y literalmente se me escapó con uno de vida. La jodía. Con uno de vida. Y no me ha vuelto a aparecer la desgracia. Quiero asesinarte. ¿Por qué no vuelves? ¿Qué te he hecho yo? No. No. A ver. ¿Cuántas víboras quedan? Porque debería haber tres, pero me falta una. Es que está tentándome aquí para que le dispare con jefe central. Y yo creo que debería hacerlo. Porque eventualmente puedo flanquear a esa de ahí. No. Puedo intentar una cosa. Hacer segador a esta. Y luego volver a por la víbora jefe si no huye. Pero es que no sé por qué esta vez no está huyendo. Le hemos debido de caer bien. Pero la otra misión ya huyó a estas alturas. Ahora sí reacciona. Solo reacciona cuando le apetece. No lo entiendo del todo. ¿Reacciona a esa jefe central solo? ¿Qué te hemos hecho los demás? En guardia por si aparece algún otro mamarracho. Aunque lo dudo. Pero no me se dan las cuentas. Yo pensaba que había una serpiente más. No ha dado regalos ninguna. Claro que también he reventado a la mitad en la otra parte de la misión. Hecho entonces. Pensaba que había una víbora más. Lástima de la herida. Pero bueno. Es curioso que solo... Enemigos muertos... Sí que hay una víbora más por ahí. Creo que en el turno en el que huye ya se acababa esto. Ah no, claro no. El enemigo que falta es el rey víbora. Ok. Nada. No sé contar. Ha ido bastante mejor de lo que esperaba. Me fue un poquito más de las manos la otra vez. Ahora ya sabía más o menos por dónde iban a salir incluso. O sea que... Y he llevado soldados un poco... Más aptos para la cosa que había que hacer. Ahí los llevé un poco al azar. La otra vez que la jugué. Bueno pues... Bien. Y ahora probablemente vamos a tener que hacer mantenimiento. Porque voy a tener que revisar mis refugios. Voy a tener que revisar mis pelotones. Impresionante comandante. Las habilidades de nuestras tropas mejoran con cada despliegue. Y sí, sí, sí. El jefe central es súper guay. Y todo lo que tú quieras. Pero... Después de todo. Aunque haya matado aquí a cuatro. Es el que menos ha matado en general. Así que... No te subas tampoco... A la chepa. Y en el proyecto de super soldados que estamos haciendo. A lo mejor luego te van a... Se van a reír de ti. ¿Cuatro días tiene que estar de baja? Bueno, no es tanto. Recortada. Básicamente inútil. Ahora. Cercano y personal está bien. Pero por otra parte. Hay ventajas más adelante que voy a coger. Que va a ser... Correr y disparar. De 600 asesinos que corré y disparar. Hago más daño crítico. Más... Siempre les voy a poner las cosas de crítico a la gente con escopeta. Y aparte creo que había más cosas aquí que me daban crítico más adelante. Así que cercano y personal... No creo que me vaya a hacer falta. Lo que voy a coger va a ser arma de pulsos con arco. Que casi nunca... La uso. Pero. Ahora va a poder infligir daño a los enemigos mecánicos. Y eso se paga solo. Creas que no. Es útil. Y tú. Eres el San Bernardo. O sea que ni pregunto y te pongo lo de curar. Fantástico. Vente ajo San Bernardo. No has podido curar a nadie. Podría haberlo intentado. Pero si me hubieran dado un turno más. Podría haber a lo mejor curado a este. Pero bueno. Cuatro días no es tanto. Cadáver de víbora. Un cadáver. Yo creo que mataba más de un... Ah no. Pero solamente había una víbora de verdad. El resto eran de mentira. Eran pequeñicas. ¿Es mi primera víbora? Bueno. Me viene bien. Me viene bien. Más investigaciones. Y Randy Savage por algún motivo se ha visto inspirado por esta misión. Y sube de nivel. Así que. Uh. Expulsar es tentador. Formidable. Me da dos más de vida ablativos. O sea. Puntos de vida extra que no cuentan para la vida de verdad. Con lo tal si me los quitan no es tiempo en baja. Y reduce el daño sufrido por las explosiones. Ahora. No es muy común que me exploten demasiadas cosas en mi cara. En esta misión no hace falta pillar los cadáveres. No había que huir a ninguna parte. Generalmente no contengo. Esto es casi inútil. Expulsar es útil. Porque sacas a la gente de las coberturas y te puede habilitar que activen disparos de reacción. Aparte que dejan de estar en la cobertura que estaban originalmente. Que puede venirte mal o no. Y es un ataque... Y es un disparo que acierta bastante más de lo normal. Pero por otra parte. Voy a coger lluvia de balas o triturador. ¿Qué prefiero? Porque creo que voy a hacer una cosa. Si me cojo triturador. Me cojo expulsar. Si me cojo lluvia de balas. Me cojo formidable. Porque generalmente si puedo disparar a alguien con lluvia de balas. Me va a dar lo mismo todo lo que les vaya a expulsar del sitio. Porque lo más probable es que resulten en cadáveres. En lugar de en gente siendo expulsada de coberturas. Así que ¿Qué preferís? ¿Triturar? O expulsar. O perdón. Expulsar o lluvia de balas. Porque estas dos van a ser mutualmente exclusivas. Randy Shabbat, ¿qué prefieres hacer tú? Tu arma no tiene tanto cargador. Pero con esto aumento el cargador. O sea que vamos bien. ¿Expulsar por qué vidilla tiene? ¿Cuánto? ¿Tiene 7 de salud? ¿Cómo tiene 7 de salud? Vale, pues tú vas a triturar. Y expulsar gente de coberturas. Que además el disparo ese de expulsar creo que también va a afectar lo del triturador. O sea que, aunque sea un disparo y quita poco, por lo menos puede triturar a los tontolabas que tengan mucha armadura. Y ya estamos. Y más de Pedersen. Luego te tengo que entrenar. Mientras tanto, dinero. Poco dinero. Aquí hace falta construir ya la academia de oficiales esta y las habilidades de equipo. También nos hace falta dinero. Pero creo que tengo una solución para ese dinero que nos falta. Que tengo cosas para vender, básicamente. ¿Qué estamos investigando? ¿El oficial ya? ¿Ven a estas alturas? Vale. Bien. ¿Qué pelotones tenemos? ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Esta gente es la gente que no tiene pelotón? ¿O es gente que sí que está en pelotón? Creo que esta gente es la que no está en ningún pelotón ahora mismo. ¿Podemos comprobarlo? Sí, no. Pones la dos sin asignar aquí arriba. Bien. Porque seguramente estos son gente extra de los pelotones. Vamos a ver. Por un lado, me interesaría hacerme a lo mejor un escuadrón de ninjas ya. Ahora sí. Pero por otro lado, me interesaría a lo mejor ir separando a mis mejores soldados ya. Ahora mismo a lo mejor no me hace falta hacerlo. Pero debería ir recordando quién son la gente que tiene preparado el entrenamiento para convertirse en soldados guays con el CGA. Porque evidentemente no voy a gastarme los cuartos para entrenar a todo el mundo con el CGA. No es razonable. Pero puedo hacerme un escuadrón de solamente gente que está extremadamente cheta con la CGA entrenada al máximo. Y a esa gente tenerlo en un pelotón super guay. Para las misiones más jodidas. Y para cuando tengamos que liberar una región. Porque no... Si lo habéis jugado por vuestra cuenta sí que lo sabéis. Pero los que no, ni os imagináis lo difícil que es liberar la región. Es una misión siempre mínimo 28 o 30 enemigos. Mínimo, que yo sepa. O sea que eso. Es difícil. Y me interesaría por una parte que ese escuadrón super guay tenga un ninja. Un ninja super guay. Un francotirador super guay. Un comando super guay. Básicamente una cosa de cada prácticamente. No estoy seguro los granaderos cuánto más los puedo mejorar. Pero a lo mejor, bueno, un curandero evidentemente. Creo que ese no hace falta entrenarle con la CGA. Porque la diferencia no va a ser mucha. Así que a lo mejor el curandero puede no hacerle falta a la CGA. Pero al comando sí. Al ninja también. Al francotirador definitivamente. Para ganar otra vez el área esa de vigilancia. Aparte tener sus armas mejoradas lo máximo posible. Y a lo mejor... Y al tío con escopeta. Pero el tío con escopeta... Si puedo hacer que después de disparar consiga moverse otro turno. Podemos entrenar a los veteranos. Podemos. Pero... Por ejemplo. El cazador alienígena honestamente. No me hace mucha falta. El... Técnico no tenemos aquí. Pero bueno. Granadero no estoy seguro si le hace falta cosas de la CGA. Pero sí que me haría falta un granadero. Porque cuantas más granadas. Siempre. Bajo cualquier circunstancia. Mejor. En todas las situaciones que se te puedan presentar. Tener granadas es bueno. Un técnico sin embargo. Creo que el técnico no me hace falta. Ni... Ni siquiera que esté dentro del equipo. Ni con CGA ni sin CGA. Porque los cohetes no son tanto de fiar. Las granadas sin embargo sí. Sobre todo cuando las podamos mejorar con algún cadáver de mutón. Que tenemos que ponernos a investigarlo ya. Y... Ya digo. Estoy pensando mucho en el futuro. Pero es que esa misión es difícil. Y por otra parte. A lo mejor hacer un escuadrón de ninjas. Con un francotirador tal vez. Esos ninjas. Puede que probablemente... Tres ninjas o cuatro ninjas. Francotirador y técnico. O sea... Y curandero. Por si acaso. O en su lugar tal vez. Un comando para poder hacer dos disparos y esas cosas. Pero los ninjas a lo mejor se pueden infiltrar hasta la cocina. Y hacer cosas bizarras. Si podemos mejorar las espadas a lo mejor. Y que todos vayan con traje de infiltrado. Así que por un lado me gustaría crear esos dos pelotones. Por un lado. El de supersoldados. Podemos hacer que sea el de veteranos. Y modificarlo un poco. Pero a lo mejor deberíamos conseguir más ninjas. Va a ser bizarro. Pero puede funcionar. Pero ya veremos. Eso en progreso. Que sepamos que sería mi plan de acción. Y... Vamos al mercado negro. Y ahora que sepamos que tenemos que preocuparnos de que la víbora. Que no habíamos matado. Va a volver a aparecer. Lo bueno es que con media vida. Tal vez se recupere un poco de vida entre misiones. Pero... No tiene armadura. ¿Tú quién coño eres? ¿Y por qué te crees un samurai con la máscara esa? No me importaría tener más silenciadores. ¿Pedersen tiene poderes iónicos? No. Lo que ocurre con Pedersen... Quería vender y al final no he vendido. No sé ni dónde me voy. Se está lagueando. Voy a probablemente reiniciar el juego. Ya digo que es lo peor que puede pasar. Lo que ocurre es como ya tengo... No tengo la cámara iónica construida, ¿verdad? Lo que ocurre es que debo tenerla investigada. Ahora me aparece... Los nuevos soldados que vengan van a tener el valor de iónica. Los que ya tienen clase no. Pero los nuevos sí va a aparecer. Por lo menos saber... ...cómo de buena iónica sería. Debo tener iónica investigada. Voy a guardar y voy a reiniciar un momento. Porque se me está lagueando y a veces se soluciona al reiniciar. Más partidas guardadas. Nunca será confuso en absoluto tener ahí partidas sin nombre. No quiero guardar en la original. No vaya a ser que la grabación se fastidie. Pasen cosas de esas. A ver si ahora mágicamente como haces que reinicio va mejor. O a ver si ahora mágicamente como cada vez que reinicio... ...se fastidian los mods. Una de dos. No hay... No hay término medio. Para comprobarlo... Sí, los mods siguen activados. Vale. Bien, eso es bueno. Ya veremos si mejora el rendimiento... ...pero no sé por qué a veces se me dio la guía. ¿Hay algún evento oscuro? Vaya que si hay algún evento oscuro. Tengo 63 datos, me lo puedo permitir. Cortafuco, ciudad, ven. Defensas contra pirateo. No me viene bien. Punto de saludo adicional. Tampoco me viene estupendamente bien. Ahora todos se podrán quedar con uno de vida. Y reducir la obtención de información. Honestamente, nunca me van a venir bien esto, pero bueno. Ahora. A lo que teníamos que hacer. Vale, cosas importantes. Cosas definitivamente importantes. Me gustaría liberar, sí. Pero por otra parte, estoy solamente en mayo en el juego. No me corre mucha, mucha, mucha prisa. Y si puedo hacer que baje el nivel de fuerza antes que nada, lo voy a hacer. En otras palabras, vamos a reducir el personal que tenemos aquí. Tú, primero, fuera. Vuelves al equipo y ya veremos dónde te metemos. Lo segundo. Voy a dejar dos en suministros y dos en datos. Sé que con eso no voy a hacer absolutamente nada. Es muy poco probable que ninguna misión me salga buena. Voy a dejar a uno en guerrilla. Y el resto los voy a ocultar. Tú, por ahora, te voy a dejar en algún... Tú, como sé que eres de fiar, te voy a poner en algo bueno. A ti te voy a poner en datos. Voy a quitar a alguno de estos de los que no sé si fiarme o no en ocultación. La gente que tiene habilidades es que han participado en alguna misión por algún motivo. Y son siempre, siempre de fiar. Los que no, no te puedes técnicamente fiar de ellos. Así que, dos suministros, dos datos. Que mínimo habría que poner tres para que puedan hacer algo. Pero lo que quiero decir con todo esto es que... Quiero pasar un poco desapercibido. Y te digo más. No, no va a haber término medio. Porque si voy... Si intentas jugar... A todas las manos a la vez, al final no te llevas nada. Voy a dejar uno en suministros, uno en ocultación, uno en guerrilla y fin. Y vamos a pasar desapercibidos en este área. Voy a dejar de todas formas a uno en liberación. Por si cuela y me encuentre la siguiente misión de liberación... Pues ya la hacemos. Con un tiempo bueno, aunque lo dudo. Y vamos a cambiar a quien está en liberación porque no me han dado resultado los que estaban hasta ahora. Pero nada en absoluto. No ha aparecido la misión. Así que puede que fueran enemigos en todo este tiempo. Y vamos a dejar una cosa de cada de mierda. Que esta zona va a ser básicamente inútil. No me va a dar recursos. Casi no me va a dar datos. No va a hacer nada. Pero... Con un poco de suerte... Primero nos llamo la atención en este área. No refuerzan mucho aquí. Y vamos a distraer la atención. Y vámonos a otra zona. A operar en otra zona. Alejada de esta. Para que muevan sus tropas. Para que me baje la vigilancia en esta zona. Porque en cuanto pueda... Y la misión de liberación ocurra... Todo lo siguiente es... De inmediato. Es a saco. Las cosas se... Se precipitan. Y creo que he dejado lo que tenía que dejar, ¿verdad? Sí. Si me sale guerrilla para bajar la fuerza. Lo hago. Si me sale... Ah, si tenemos 12M de la resistencia. Esto vendrá bien. Sobre todo cuando tengamos que hacer una purga. Porque yo creo que aquí sobra gente. Aquí hay mucha gente. Y vamos a tener que hacer alguna purga. Y que un día sea legal matar aliados. Y empezar a... A limpiar. Porque está la cosa regular en esta zona nada más. Hay demasiada gente y no me salen las cuentas. Por otra parte. Bueno, como esto no me invierte tiempo... Aquí tenemos dos suministros. Tres datos. Un reclutar. Decente. Porque probablemente... Ahora que la fuerza está aquí en uno. Me traslade aquí. Y cuando... Empiece a llamar un poco la atención aquí. Me trasladaré aquí. Para... Sortearles un poco. A ver si pueden llevarse a las tropas de ahí. Y aquí como está organizado el refugio. Cuando tienes más de tres refugios se vuelve casi incontrolable. Es ridículo. Ya no sabes ni quién tienes dónde. Aquí está bastante gente oculta. Aquí ahora mismo estoy pasando bastante desapercibido. No me parece mal. Dejémoslo así por ahora. Pero eventualmente me trasladaré aquí. Pondré a esta gente que llame más la atención. Y esta zona en realidad puede que no haga nada con ella. Pero que llamen la atención. Más adelante. En principio vamos a llamar la atención un poco aquí. Y luego pasamos para allá. Ahora. Volvamos al mercado negro. Tengo cosas que vender. Bastantes cosas que vender. A ver. Estos cristales de elerio. Que al principio con lo del comienzo más fácil te dan un montón. Creo que me voy a quedar en 200 y 200. Voy a vender una cantidad bastante exagerada. Pero ahora mismo como casi no puedo investigar muchas cosas. Ni tengo muchas cosas que construir. Y a tontas sea locas me dan cristales de elerio y aliaciones así de regalo por otras cosas. Vamos a liarla. Y vamos a vender un montón. Pero necesito fondos. Y tenemos que vaciar las arcas. Porque hay que mejorar objetos. Hay que comprar cosas. Hay que hacer movidas. Soldados. Cadáveres sin embargo me parece que no me puedo permitir ninguno. Núcleos de elerio. Eso sí que no. No se tocan. Está prohibido. Que luego faltan. Chaleco de nano escamas. Vale. Lo importante del chaleco de nano escamas es que luego dentro de poco voy a poder investigar nuevos chalecos mejores. Y los de nano escamas ni los voy a utilizar. Así que fuera. Ya veremos. Los de atapas se quedan. Las cajas se quedan. Los cadáveres siempre se quedan. Y creo que no voy a poder vender más cosas. Pero por lo menos me... 400 de pasta creo que no está mal. Siendo perfectamente sinceros. Y ahora a gastar como si no hubiera un mañana. Lo primero. El campo de pruebas después. La escuela de tácticas de guerrilla ya tenía que estar construida. Segundo. Aquí arriba voy a construir el campo de pruebas. O el relé de energía. ¿Cuánta energía tengo? Todavía tengo energía. Vale. Entonces. Campo de pruebas aquí. Relé de energía. Eventualmente aquí. Porque me volverá a hacer falta energía. Aquí siónica. Aquí la cámara de sombras. Y aquí los contactos de la resistencia. Para luego. Pero por lo menos tener las cosas funcionando. Moviéndose. Construyendo cosas. No perder tiempo. Ahora. Tú estás entrenando. Correr y disparar me parece correcto. Por eso no estabas disponible para la misión. ¿10 días? ¿10 días? Bueno, si lo llevas a ver a lo mejor te saco para verte usar en la misión anterior. Pero no me has hecho falta. Ha ido razonablemente bien. ¿10 días? Pensaba que la máxima era 6 días. No sé. ¿Qué ha ocurrido ahí? Y más o menos lo tengo organizado. Y ahora vamos a llamar la atención por aquí abajo. Y ya está. Y a ver si hacemos una misióncita más. Que nos salga por ahí. Y la fuerza de Aben está volviendo a subir. Eso es malo. Ahora que no quería. Que saliera la misión de liberación. Va y sale. Quiero que baje la fuerza antes de esto. Es que... En cuanto haga la misión de liberación... Inmediatamente sale lo siguiente. Pero es que es un ingeniero además. Vamos a mirar. Solo voy a mirar. No me estoy comprometiendo a nada. Maldita sea. ¡Qué compromiso! Esto me jode el plan. Pero podría meter aquí... Puede que un soldado más. Y hacerla extremadamente leve metiendo datos. Y necesitaría ese ingeniero. Necesito tres ingenieros para construir nuevos artículos. Que voy a necesitar después. Desde luego... No tienen ningún tipo de respeto. Ah, no solo sería muy leve. No lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Porque sé que como lo haga... Esto parece bueno a corta... A tiempo inmediato. Vamos, ahora mismo. Pero... En el futuro va a ser peor. Esto va a ser peor. Eso es malo. Porque aquí entonces la fuerza va a volver a subir. Porque estamos llamando la atención aquí todavía más. Y lo más importante. La siguiente misión va a aparecer ya. Y ahí ya sí que nos despedimos. Ahí ya sí que... Ahí ya sí que se lía parda. Ahí ya sí que va a seguir aumentando la vigilancia. De forma constante e inevitable. Con lo cual la fuerza de Adven aquí aumenta exageradamente. Y la siguiente... La última misión de liberar la región se vuelve ridícula. Y es precisamente lo que quiero que no pase. Lo estoy preparando todo para... Intentar... Ponerlo a mi favor lo máximo posible. Porque esa misión es... Chunga. Ah, mira. Por lo menos el pirateo lo vamos a poder fastidiar, yo creo. Ese ingeniero me gusta. Ese ingeniero era muy tentador. Aparte, tengo que construir artículos. Se me ha olvidado construir artículos. No recuerdo cuáles artículos puedo crear. Pero creo que puedo crear cosas. Ahí. ¿Sabes lo que podría poner en el refugio de... El de la derecha? No me acuerdo cuál era ahora mismo. Indonesia, creo. Creo que tengo que poner a gente a manufacturarnos. Estoy manufacturando cosas y me gusta manufacturar cosas. El Cairo. Barrios Bajos. Destruir repetidor. Vale. Destruir repetidor y ser extremadamente leve no debería ser un gran problema. Aparte, tengo... Tengo el equipo de los veteranos. Tengo aquí más gente que en la guerra. ¿A cuánta gente me he traído para acá? Un poco innecesario, ¿no? Me he traído aquí a gente a casco porro. Más niveles. No sé, no me viene mal. Aunque me está yendo... regular el juego solamente. El repetidor está lejos. Pero estamos ocultillos. Sali, no tenéis mods todavía, madre mía. En la otra partida ya sí. A lo mejor os dan mods en esta partida. Mírame cosas. Pero no veas nada. Pero por otra parte ve algo pero que no te vean a ti. Ese tejado me gustaría poder subir. Pero en este turno no va a ser. Fénix, tú puedes correr y quedarte en guardia, ¿no? Pues hazme el favor. Bien. Pues ya ir cogiendo posiciones por aquí. Porque esto ya empieza a estar relativamente cerca. No pueden estar muy lejos. Sali, si no te parece mal, te vas a quedar por aquí abajo por moverte. Si quieres, ¿eh? Si no, pues nada. A veces esto no reconoce los clics y luego pasa lo que pasa. Que le doy donde no le tengo que dar. Y se lía parda. No tienes posición buena. Siguiente. Pedersen, tú sí que necesito que estés aquí en el tejado en cuanto puedas. Koenig, tira para acá. El resto... El resto me parece que os voy a tener que acoplar por aquí abajo por donde veáis, ¿eh? Pero el caso es moveros. B puede moverse hasta donde le dé la gana. Porque para eso es ninja con el traje de infiltrado que le da una movilidad ridícula. Ha visto a alguien. Ha visto a alguien. No me dejan cambiar al siguiente personaje. B, mientras no te vean a ti, ve a quien quieras. Ahí están. ¿Solo dos? Es extremadamente leve después de todo. Y no necesito especialmente ninguno de esos cadáveres. Así que tú vas a ir por este otro edificio. Solo por llevar la contraria. Y tú, Junior, sí que te necesito aquí arriba. Oye, Pedersen. Está tu madre ya en la base. Y creo que tiene cosas que decirte sobre los pantalones cortos. Me ha parecido oír la frase vestirse como amarrachos. Y a lo mejor en la base tendréis que solucionar cosas. Pero ha venido mientras estabas infiltrándote. Que no te desconcentres en la misión. Y aciértame los disparos y eso. Pero que lo sepas. Que creo que no aprueba tu nueva forma de vestir. Ese tío tiene lanzagranadas, ¿verdad? Creo que sí. Sí, definitivamente. Bien, pues el gancho aquí me podría llevar a muchos sitios. Pero hablemos de, en teoría, rajar a gente. Teóricamente. ¿Cuánta gente podría ser rajada y cuánto? No tienes silenciador en tu arma, Vi. No tengo casi. Creo que tengo un silenciador nada más. Este podría ser rajado una buena cantidad. Pero mis porcentajes ahora mismo no son gran cosa. Me voy a esperar un poco. A lo mejor acercar más a la gente. Y cuando entre todo el caos ya asesinar al personal. Porque como la descubran a ella sola. Ahí ya sí que el plan se nos jode. Anderson también tiene fantasma. Eso es bueno. Con lo cual te puedo llevar por otros sitios. Para flanquear Peña. Un momento. Sí, es Anderson. No me acordaba que Anderson era mi... Mi... Como se llamen los... Lo de matar víboras y eso. Que espero que no salga en esta misión. Pero si sale... No tengo mal equipo para enfrentarme a ella. Pero no va a salir. Lo más probable es que aparezcan las misiones de reducir la fuerza del enemigo. Casi seguro. Que son las misiones tradicionales, entre comillas. Que es mata gente. Ya está. Tampoco hay que pensar mucho más. Aquí me van a flanquear casi seguro. Pero aquí no. A ver, lo primero. Estás en todas las escaleras. Y aquí puedes que veas a gente incluso. Frank y Santa, te necesitamos en posición donde puedas curar a la gente dado el caso. Tengo dos... Curanderos. No me he dado cuenta. Tengo el mundo blanco también. He hecho una mezcla muy rara del equipo A junto con los veteranos. Que honestamente, no es mala idea. Lo que pasa es que... La posición es bastante comprometida. No te voy a engañar. Pero bueno. A ver, según dónde se muevan. Y aquí sí que no tengo ningún sitio donde ir sin que me vayan a ver. Ninguna cobertura. Son todas mentiras. Alternativamente, ves por abajo. Eso les despistará. Y en el siguiente turno creo que tendremos que precipitar ya también la situación. Y básicamente, liar la parda. No flanqueéis por el lado. Gracias. Aunque lo están intentando con todas sus fuerzas. Hubiera preferido que os vinierais hacia mí. No abráis la puerta después. No engañáis a nadie. Todos hemos visto que lo habéis atravesado. No estoy en un sitio super mega guay. Porque estos de aquí me quieren flanquear por aquí atrás. Pero muy descarado. Pero les echaré un ojo. Y esos dos, no sé si puede que vuelvan para acá. La gente que está en posición... ¿Sabes qué? ¿Por qué no hago esto? Cuéntame tus secretos. No sé... ¿Qué es eso? Hay un Celatid ahí. Lo que pasa es que esto luego... Ves a la gente durante un segundo. La desventaja que tienes es que luego vuelvan a desaparecer. Pero sé que estaba por ahí. Que es una información buena de saber. Y tú, como vas a estar oculta también... Te podemos llevar a investigar nuevas... Ángulos de vista. Poco a poco. Tampoco hay prisa. También podríamos decir... ¡Hola! Y esto le dolería bastante. Vamos a ver si es extremadamente leve. ¿Qué tenemos? Un grupo de dos, otro grupo de dos. Puede que un grupo de tres con el Celatid. Siete. Y a lo mejor un par de robots por ahí volando. Con lo cual creo que sé dónde están todos mis enemigos. Pero... Siguiente turno. No tenemos mucha prisa. Ahora. ¿Qué harán estos mamungurrianes? ¿Y qué harán esos que están ahí? Porque la tentación de seguir avanzando con vía es tentadora. Aquí no me van a flanquear esos en este turno. Estos creo que tampoco. Vamos a golismear. Resignada. Ahora. Que sepas que no es el mejor sitio para estar. Pero ya veremos. Qué hacemos después. Me voy a preparar. Porque en el siguiente turno me voy a coger las posiciones y vamos a... Si ellos no vienen. Ya les disparo yo. Mientras tanto estos dos de aquí me caen regular. No me fío una cosa espectacular de ellos. Y tú estás en mal sitio. Pero un correr y disparar podría hacer que llegaras a bastantes partes. ¿Tienes una puerta? Tienes una puerta. Vas a entrar aquí abajo. Y vas a saludar a esos dos de allí en cuanto podamos el siguiente turno. Incluso les podría dar ya, pero bueno. Este... Ahora ya sí que tenemos que pelear. Ese tío es nuevo. Ese tío es de otro grupo. Un momento, no. Son los dos. ¿Habéis dado toda la vuelta? No, son nuevos. Esos dos son distintos a esos dos que había aquí dentro, ¿verdad? ¿Qué hacéis yéndos? No esperaba que continuárais andando para acá. Esperaba que volvierais. ¿Qué estáis haciendo? O sea que tenemos cuatro grupos en total. Dos. 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 Seis. Más el grupo del Celatid que puede ser de dos o de tres. Tres. Probablemente de tres. Y este no sé dónde está su compañero, pero es uno de los de la espadita. Lo bueno es que... A Vi no la han visto. Pero estáis muy lejos. Aunque tú no te vas a volver visible. Y tú técnicamente a esos no los ves. Ahora mismo solo me estoy enfrentando al grupo de abajo. Si fuerzo la situación. Y es lo que voy a hacer. Tengo a tres encargado de estos dos. Y a las malas a Vi. Creo que puedo encargarme de dos grupos a la vez. De estos. Y de estos. Pero para eso tenemos que acertar los disparos. Lo importante es Franco, ¿ves? No quería que vieras a ese. Quería que vieras a esos. Vi, hablemos de flechas. ¿Tú llegas a los de abajo? Vale, es que si llegas eso no se pregunta. Vale. Creo que puedo. Vamos a forzar la situación. Y por forzar la situación. Por supuesto me refiero a granada. Que empiece esto ya que si no no empezamos nunca. Ahí tenía botín. Qué lástima. Hola. Bien, buen disparo. Con lo cual. Tengo. No tengo lanzar hacha silenciosa. O sea, quiera que no. Estos me van a ver. Todavía soy invisible por aquí. Creo que lo que más me convendría. Estos han tenido que oír algo, espero. Sería prepararme para lo inevitable. Vamos a echarles un ojo. Vamos a vigilarles. Tentador. Tentador. Y Vi podría rajar al otro. Lo malo es que esto me quita... Me va a quitar la ocultación con ella. Pero no son tantos enemigos. Merece la pena. Vamos a librarnos de ellos. Que no aparezcan por ahí. ¡Hola! ¡Vaya que! Me cagó la boca. Estaba aquí todo este tiempo y no me habías visto. Joder. Y que sepas que vigila tus espaldas. Más te vale vigilar las espaldas. Te van a rajar tanto que desearías que no te rajaran tanto. Te digo más. Te va a rajar ella. Solo porque sí. Pero desde aquí. Dos por el precio de uno, tal vez. Buen trabajo. Mira que bien. Eficiencia. Enemigo eliminado. Ahora, esto sería ya forzar mucho la situación, ¿verdad? ¿Qué opináis? Esto sería ya pasarse... Porque Vi todavía puede rajar a alguien. El problema es que hay un tonto con espada. Y a esos... Tienen más esquivar. Se les raja peor. Pero por otra parte, tengo protocolo de combate. Así que algún tonto, como por ejemplo ese capitán que se va a quedar con dos de vida, automáticamente está muerto. Y eso es interesante. Estoy forzando la situación por forzar ya. Es por deporte nada más. Vamos a aguantarnos las ansias. Vamos a dejar a la gente preparada que es probable que ellos vayan a aparecer en mi ángulo de visión ellos mismos. Por su propia voluntad. Ahora, espero que no flanqueen a Vi. Vamos a aparecer. No des la vuelta para allá. ¿Qué haces? Yendo para allá. ¿No has oído que han matado a...? Bueno, con el hacha no hemos hecho mucho ruido por aquí. ¿Quién está en guardia? Un momento, Conige. Es que tú también eres invisible. He puesto a mucha gente con ocultación sin enterarme. Tengo mucha gente para explorar para adelante con este grupo. Es... Extraño. Porque te lo cogí en el entrenamiento, ¿a que sí? ¿Te puse algo de matar más cuando fueras invisible? Probable. O estoy planeándomelo. Bueno, ya volverán. Poniéndome en guardia. Pero es que este tejado me ha gustado. Le he cogido cariño. A ver, aquí hay una ventana. ¿Cómo está organizado este edificio? ¿Hay objetos entre medias? No, y aquí hay otra ventana. Con lo cual es probable que aquí vea cosas. Por algún motivo Vi no lo ve. Vi, necesito que veas cosas otra vez. Ahora bajan los turnos, pero tenemos turnos. Ahí están. Seguro que los hubiera visto otra vez de esa ventana. Y nosotros avancemos un poco más. Oye, por cierto. Esto a lo mejor está demasiado atrás. Ya vemos... Este va a ser el edificio en el que vamos a huir. Luego nos trasladamos para allá. Pero mientras tanto, esperar a que vengan. Que quedan dos grupos. Sabemos que quedan. Más lo que pueda venir después. Fénix. Aquí tendríamos que ver gente. Pero aquí no los vemos. Y te quedas en guardia automático. ¡Au! Aquí, sin embargo, en cuanto miramos por la ventana. Vemos al grupo ese. Me parece que tu libertad de movimientos es reducida. Cuanto menos. Y esto es cobertura completa. Así que no hay por qué moverse. Ahora sí que los vamos a ver. Ahí vienen. Un problema. Bien abierta la puerta. Pero le podéis haber dado un poco mejor. Sé que hacen guardia. No sé dónde estarán en el otro grupo. Pero podría correr y disparar. Esquivo el disparo. Le tiro una granada. Se queda sin cobertura. Y es fiesta para él. Joder. Porcentajes. No son ideales. Esto se lo estoy guardando al celatir. ¿Sabes qué? ¿Qué demonios? ¿Podemos cambiar de posición? Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Llega la granada? No. Estoy intentando que llegue al otro. Espera. Espera que sí que llega. Y espérate que a lo mejor hay incluso un pixel en el que le dé a los dos mágicamente. Eso ya va a ser pedir mucho. Espero que sí. No está ni cerca. Porque entre ahí y allí no hay transición por algún motivo. Eh, momento. Un momento. Nah, por los pelos. Pero a lo mejor me cargo la pared. Siempre hay algún pixel. Ahora. Lo vas a tirar a través de la pared. A través de la otra ventana. A través de la pared. No estoy en contra. Qué coste que no me estoy quejando. Ah, tío. A lo mejor te puedo mantener oculto. Aunque tampoco es que me vaya a servir para demasiado. Vale. Ahora inténtalo otra vez. Ah. Que le den. Ya recargarás el siguiente turno. Nunca tengo dos balas con los comandos. No sé cómo me vas a apaño. Enseguida les empujaría a poner cargadores ampliados. Pero. Pero voy a tener que desvelar gente. Ay, tú ya disparaste. Tú no has disparado. Disparaste en guardia antes. Pues ya está. Entre ceja y ceja. Y ahora el de atrás. ¿Quién lo quiere? Barra puede matar. Aquí no lo ves, ¿eh? Porcentaje. Tiene porcentaje bajado. Pero no me merece la pena. Desde aquí no lo ves. Si no quise bajar aquí porque lo verías. ¿Por qué no lo ves y cómo no lo ves? El mundo blanco, tío. Tenemos que hablar. Tú y yo. Sobre ver a la gente. No sé si lo recuerdas, pero puede llegar a causarte problemas. Yo creo que desde entonces solo ve crisálidas. Y aún así. No hace un gran trabajo para ello. Pues nada. No veamos a absolutamente nadie. No me lo explico. No tiene ningún sentido. Te voy a dejar aquí. Te voy a poner en guardia para que parezca que hayas hecho algo. Pero voy a tener que... No quiero desvelar a... Lo primero. No quiero definitivamente ir corriendo para allá. Se puede liar paradísima. Mira. Ella lo ve. Porque tú no puedes verlo. Anderson. Claro que vosotros dos no convivisteis. Uf. Qué susto. Digo. Ha visto algún enemigo. Gracias a Dios. No. Pero desde aquí podemos destruir eso ya. Así que destruyámoslo. No hace falta volverte a mover. Tuvo empezar a dispararle a eso. Y vi... Sí que necesito ver cosas. Dije que no, pero sí. Porque... Me falta un grupo. Y no sé dónde está. Y no me gusta no saber dónde están los grupos de enemigos. Definitivamente no pienso dispararle a eso y romper mi cobertura. Porque sí. Hasta aquí podemos venir sin ningún peligro. Y tú... Vamos a cambiar de posición ya. Aquí mismo. Es temporal. Ey, 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 ey. Menos mal que no he corrido para acá porque a lo mejor me hubieran visto... Me estaba planteando volverme invisible. Apuesta solamente para ver lo que hay delante porque digo... Tienen que estar por aquí. Y lo voy a hacer. Porque aquí a lo mejor me hubieran descubierto. Gracias a Dios hemos visto cosas que no teníamos que ver. Por aquí tengo a unos enemigos en grupo. Bien. Dos mamarrachos y un celatín. Pues uno de vosotros va a morir. Pero tú quieres poner otros objetivos o... Vi. ¿Te pasa algo que no me has contado? ¿Puedes llegar hasta aquí? ¿Por qué no quieres hacerles flecha? Ahora si quieres hacerle flecha, vale. Nada. Aquí me gusta esta mini cobertura. ¿Por qué me ponen que me van a detectar? Estoy escondido. Creo que eso no tiene en cuenta lo de la infiltración. Espero. Raja. A lo mejor tiene que haber ido por el celatín. Eso es lo que más puede dar problemas. Pero bueno. Y ahora reaccionarán. Pero todavía no han visto al otro grupo. O sea que... Moveros. Moveros. Ey. Estás en cobertura, ¿verdad? Vale. Ni cerca. Gracias a Dios. Aunque ahora les he hecho que reaccionen en este turno. También he sido un poco menos inteligente por mi parte. Afortunadamente mis coberturas son buenas. Al contrario que normalmente. ¿Tú? ¿Te crees? Ah, claro. Este no lo han llegado a ver técnicamente. Pues ya. Seguir ocultos es tontería. ¡Sorpresa! ¡Uh! Casi. No tengo reflejo relámpago en absoluto. Celatid. Tú tienes mucha vida. Preferiría que tuvieras menos vida. ¿Ves? Ahora tienes menos vida. Tentador. Pero por otra parte... Venga, Vike. Casi no has tenido oportunidad. ¿Sabes qué? Creo que puedes traer el cadáver del Celatid con lo de... El Fulton. Lo voy a hacer ahora después. Desvelatid también. Total. Ya no queda más gente salvo la que vaya a venir. Y para ellos estar ocultos va a ser tontería. Así que por lo menos llúpate muertes. Creo que te estás llevando muchas con lo de tener que infiltrarte todo el rato. Muertes, muertes. No te llevas una cosa exagerada. Vale, ahora ocuparme mejores posiciones. Por favor. Empecemos a dispararle a la cosa de disparar. Que tenemos que irnos yendo ya pronto. Esta gente es de fiar. Si es que coges a los veteranos de siempre... Y te hacen cosas. A lo mejor no ven al enemigo que tienen dos cuadrados delante suyo. Eso es verdad. Pero... Hacer cosas hacen. Te tengo que quitar la cegadora y ponerte otra granada de verdad. Que no se me olvide. Porque tú no eres veterano ni nada. Tú estás infiltrado. A ver, ¿podemos ver la cosa a la que hay que dispararle a ser posible? ¿Con cobertura? ¿Mejor? ¿No? Pues ala. Para adelante. Edmundo, ¿tú vas a ver algo o ni siquiera lo vas a intentar? No, ¿eh? Ya nos vamos conociendo. Tío, está ahí delante. Me gustaría que tuvieras cobertura. Que tienes encontradas coberturas. Ahí tienes cobertura. Ya está. No tenías por qué romper la pared, pero bueno. Y vamos a ir vigilando la zona de irnos. Tú ni siquiera hace falta que te muevas. Cualquier día de estos. Creo que se está esperando porque todavía está completando el turno uno de los compañeros corriendo. Míralo. No sabía que esto era un ataque especial. ¿Le puedo hacer Kabukiri a la cosa esta? Ah, que... Pero tengo que tener más crítico. No sé cuándo... Da igual. Ataque Origami. Seis. Creo que le he hecho menos daño. Creo que no ha sido... No, no ha sido crítico. No importa. Hagamos la recarga. Quédate en guardia porque desde aquí no ves nada. Vasos los perritos guardianes. A vigilarme la zona en la que hay que huir. Por favor. Y tú, Vi. Vamos a hacer una cosa. No. No extraigas a él. Extrae al... Celatid que no sé si tengo... Su cadáver. Y ya que estamos, extrae al otro también. Es gratis. ¿Sali? ¿Corres? No. Pero casi no me va a hacer falta tu ayuda para reventar eso. O sea que... Esto está ya... Roto. Y ahora nos vamos yendo. Buen trabajo, equipo. A tomar por culo de aquí. Pero para ayer. Bueno, eventualmente. Y los refuerzos tienen que estar al caer. A ver. Los que podáis llegar ya. Llegar ya. No hay una triste cobertura en este tejado. He cogido el peor tejado. Me gustaría poderme quedar por los bordes. Por si vienen por cualquier dirección. Pegarle. Pero no. El mundo blanco al fil ya veremos. A estas alturas te va a poner rompetechos. Y el resto de gente... Bueno, B no hace falta preocuparse. B llega desde la otra punta del mapa. ¿Dónde están las escaleras para subir por aquí? ¿Ahí atrás? ¿Eso es? Sí. Desde aquí puedo llegar al siguiente turno. Y aquí hay otras. No las había visto. Desde aquí puedo llegar al siguiente turno. Y B si le voy a dar un paseo tampoco pasa nada. El traje de infiltrado más la propia habilidad del ninja. Deja de romper ventanas. Qué gusto le han cogido. Se pueden dar un viaje. Más. La ninja te da uno de movilidad más todavía. Y creo que el subfusil da uno de movilidad también. Y podríamos quedarnos y matar a esos enemigos. Pero por otra parte... Eh. No me apetece. Uf. Llega solamente justo. Allí voy. En marcha. Allá voy. Allá voy. No hay problema. ¿Estamos todos? Creo que sí. Sí. Ahora sí. Pues vámonos. Ya digo. Quedarse más es tontería. En cargo de experiencia dan, pero... Es casi negligente lo que te dan. Es nombre de la pena. Quedarse a matar por matar. Que luego puede liarse par de algún tonto en guardia. Alguna granada o alguna subnormalidad que no te des cuenta. Y un número de... Y un... Uno delerio más. Lo que pasa es que se me está olvidando leer estas historias. Porque se inventan historias. De por qué coges cosas. Con el mod este. Un... Gremlin oxidado. Aparece después de la batalla. Y... Se menea delante tuyo. Siguiendo la unidad. Descubres el cuerpo de un especial... Un especialista de resistencia. Todavía... Todavía agarrando... Una mochila. En la cual encuentras un núcleo delerio. Pero... Después le das al soldado... Un entierro... Un entierro acorde. Pero no sé cómo. Porque es todo cemento aquí. Pero vale. Después... Seguro que hemos hecho algún agujero. En alguna de las múltiples explosiones. O sea que ahí mismo. Le damos un entierro decente. Y... El Gremlin aterriza en la tumba. Y silenciosamente se apaga. Fantástico. Su último deber cumplido. Buen trabajo Gremlin. Oxidado. Lo podríamos haber llevado. Como parte... A lo mejor lo podríamos haber desmontado también. Puede que sea insensitivo. A lo mejor puede ser un poco insensible. Para el Gremlin. Pero por otra parte es un Gremlin. ¿A quién le importa? Es un robot. No tiene sentimientos. ¿Alguien ha conseguido... Algún mote? Queremos motes. Pero buen trabajo equipo. Solo ha subido Koenig. Que sepamos. Koenig... Misma lógica que con el otro asalto. Pulsos con arco. Créeme. No lo vas a utilizar... Ka... Espérate. Espérate. Tenemos el Kabuki. Pollas este. Que en realidad no es Kabuki. Digo Kabuki porque es una de las... Tres palabras que debo conocer en japonés. Pero es Kubikiri o como se llame. Por eso le llamo Kabukiri. O como se llame. En todo cercano y personal a ti te va a merecer más la pena. Porque el crítico va a estar prácticamente asegurado. Así que crítico entonces. Uno de los pocos que le voy a poner esto. Pero créeme que con el origami ese te va a venir bien. Origami siendo la segunda de las tres palabras. Y la tercera ahora no me acuerdo. Más granadas. Siempre más granadas. Gracias por venir. Chuletón. ¡Ja, ja! Pero chuletón. Feliz mote. Alguien le tenían que poner. Lleva siendo ahora. Cuerpo, cadáver de celatiz. Y otro cadáver de soldado que me he llevado por ahí. Y estos tienen autopsia. Y te dan... Ya lo veremos si hacemos la autopsia. Pero tienen... Te dan objeto. Especial. El mod ese. No es gran cosa. Pero es algo. Y ahora. Lo que no sé por qué. Debe ser alguno de los mods que he puesto. Probablemente para... Para que no se laguee tanto el juego. Y cosas similares. La gente no me está saliendo a interactuar en el mapa. Y es una lástima. Porque ahora mismo aquí a lo mejor podían estar las dos Pedersen. Hablando de sus cosas. Pero nunca lo sabremos. Y entonces no me cargan los modelos de los... De la gente aquí en ninguna parte. Una lástima. A lo mejor debería quitarlo. Pero es que merece la pena porque el juego vaya más fluido. Y aún así no siempre va más fluido. Pero como el juego este se laguea por motivos insospechados a veces. No me va a parecer la gente. Una lástima. Pero imaginaros que están tomándose unas birras. Y ya está. Están tomándose una fresca. Y hablando de sus cosas. Y intentando... Marte Pedersen. Que todavía es novata de alguna forma. Luego la subiremos. Intentando estirarle del pantalón. Así como quien estira de las faldas. Para que cubra un poco más de pierna. Pero no consiguiéndolo porque no puede estar más ajustada. Eso tienes que quitarlo... Esto no... No se ve. ¿Dónde está? Tiene menos nivel de lo que yo pensaba. Esto tienes que quitarlo con abrelatas. Que lo sepáis. O sea, el cinturón es como accesorio. Está de adorno. Pero honestamente no está haciendo nada. Esto hay que quitarlo con abrelatas. Todos los días. Y comprar uno nuevo. Así es como funcionan. Pero bueno. Porque más ajustado no podía estar. Así que eso. Voy a dejarlo ya por hoy. Sé que hoy ha sido un poco más corto. Pero... Tengo cosas que hacer. Así que nada. Y... Para el próximo día. Podemos ver qué demonios es este objetivo que me han mandado. ¿Sabes qué? Esto va a llamar la atención del enemigo. Así que merece la pena. Voy a confirmarla. Y vamos a coger al pelotón que va a ir a esta misión. Pero... Evidentemente no la vamos a hacer hoy. Me dan personal de resistencia. Un ingeniero si metéis aquí tampoco pasaba nada. Ahora, los veteranos están bastante subidos. Creo que debería subir al asesino. Debería subir a la otra gente. Que también hacen sus cosicas. Tienen sus cosas. Aunque sea el pelo a lo Goku. Y estos, la mayoría, fueron a la misión anterior de matar serpentecillas. Pero que suban de nivel y tal. Pero vamos a ir desviando la atención del enemigo. Y no son muchos días. Creo que puedo meter un par de soldados más. Como es extremadamente leve. Y aquí ahora mismo no estamos llamando la atención de ni Dios. Va a ser la hora. Marte. Pedersen. No te voy a hacer siónica, evidentemente. Para eso voy a tener aquí a Nurribs. Te voy a meter en esta misión. Vete conociendo a los nuevos aliados. Y así te despejas un poco la cabeza. Porque tampoco puedes estarle presionando todo el rato. A Gilde Pedersen. A Junior. Sobre hablarle sobre pantalones. Y ir vestido. De forma decente. A misiones. En las que estamos salvando el mundo y todo eso. Y como en tu época no vestíais así. Y todas esas cosas. Pero que sí. Ahora. No es mucho tiempo. Se va a volver muy leve. Vamos a subir a otro. Voy a gastar datos. No quiero gastar muchos datos. Pero es que. ¿A quién podemos subir? Podríamos seguir subiendo al San Bernardo. Pero ya ha conseguido un nivel razonable. Ya está juntándose. ¿Tengo a todo el mundo en este rango? ¿Se han abonado a este rango? ¿Están todos en el mismo nivel? Así que sigamos subiendo gente a ese rango. El técnico. A reventar cosas. A pasarlo bien por ahí. Y luego me traeis un souvenir o algo. Digo la cabeza de vuestros enemigos. A lo mejor en un palo. O pinchado. Pero después de reventarlos con el misil. No sé yo si va a haber oportunidad. Ahora. Antes de nada. Esta misión es extremadamente leve. No me va a hacer falta. Pero. Creo que no me va a hacer falta construir gran cosa. ¿Eh? Nah. No. Ahora mismo. Me guardo el dinero para las investigaciones y para el taller que viene dentro de poco. Así que eso. Ahora. Esta casi no ha ido a misiones porque estaba en una célula de resistencia por ahí. Aconsejándoles cómo tirar misiles a los enemigos y esas cosas. Así que. Este pelotón se va a quedar así tal cual. Podría construir armaduras mejoradas de nivel 2. Pero no lo voy a hacer ahora mismo. Vamos bien. No creo que me haga falta poner muchas más cosas. Nah. Vamos bien. Llevo a dos soldados más de lo que casi debería. Con un soldado a lo mejor más me hubiera valido de sobra. Así que. Vamos bien. Tengo granadas. Tengo misiles. Tengo el todo. No me hace falta poner mejoras ahora mismo ni nada. Vamos. Esta misión no es difícil. Dersen tiene poca vida. Claro que tiene poca vida. Si es novata. Si la he metido para que haga hueco. Para rellenar. Para hacer bulto y para que consiga su habilidad. Para que consiga subir de clase. Y no sabemos a qué la vamos a convertir todavía. Pero ya lo veremos. ¡Ah! Hay un soldado por aquí zurriendo. Luego lo investigo. De hecho voy a ir a la zona de investigar. Pero no lo voy a investigar ahora mismo. Voy a cortar ya. De verdad. Lo prometo. Pero. Si dejo a la nave aquí. Me acordaré que es lo que tengo que hacer. Y antes de nada. Antes de terminar de verdad. Sarah Williams. Tienes pinta. De que te guste. Construir cosas. Se te ve. Tiene. Es como. El tipo este de. De un chapuzas en casa pero en tía. Seguro. Así que ponte a construir objetos. Y si puedes además hacer ruidos raros con la boca. Mientras lo haces. Mejor. Porque no tengo a nadie en manufacturar y no está mal. Nunca tener a gente en manufacturar y eso. Y ya está. Ahora sí. Guardando de verdad. Y lo dejamos por hoy. Nos vemos. No. Esa es la otra partida que tengo yo con mis cosas. Mañana sí todo va bien. Venga. Nos vemos mañana. Seguro que no explota nada. Seguro. Definitivamente. No. No. No suele ocurrir. Así que venga. A ver si por una vez. Podemos. Incluso el vídeo se puede ver bien entero. Sin que salte la luz. Así que eso. Venga. Nos vemos el próximo día. Va a ser mañana seguramente. Así que adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.